Estoy con Michel Leroy, su maestro de maestros. Deme la mano. ¡Heil Hitler! Deme la mano, por favor, no se arranque. Hola, flores. Siempre lo había querido conocer. ¿Cuántos judíos mató hoy día? He matado como tres, pero no se me arranque. Un bigote. Yo te quiero mucho, Michel. Yo también, sobre todo te quiero cuando estés judío. ¿Qué opináis de Hinspeter? Que un judío, que te quiero mucho, Michel. Que un judío. Yo soy alegre. Sí, soy alegre. Ería alegre. Ah. Ería alegre. ¡Chay! Mucho Descartes. No importa lo que digan. Yo a usted lo quiero mucho, compadre. Deme la mano, maestro. Deje darle un abrazo. Y sin mano, compadre. ¿Qué te lo compaste? Me la quitaron. Me la quitaron. Me quitaron la mano. Yo con usted me voy a volver loco. Ya estoy bailando, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Masada! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.